Con suavidad, trátamela con suavidad Con suavidad, tómatela con suavidad Con suavidad, trátamela con suavidad Con suavidad, tómatela con suavidad El negocio, socio, pana, esto son ganas, ganas Pa' la pupa y pa' la alendra, pa' los caraguanas Yo no discrimino pa' la necia, pa' la dama Abrí los caminos y llegó la fama Repisas con Grammys, el mundo me escucha Y antes de salir, la bendición cucha Y esto va pa'l pelo que sigue en la lucha Pa' los que critican y pa' los que me escuchan Con suavidad, trátamela con suavidad Con suavidad, tómatela con suavidad Con suavidad, trátamela con suavidad Con suavidad, tómatela con suavidad Trátamela con suavidad Tómatela con suavidad Control de calidad, de calidad, mera claridad Me ven en Paris, fashion week, que celebridad En niño en Medellín, en magazines internacional No soy tu enemy, no hables de mí si no es con suavidad Con suavidad, trátamela con suavidad Con suavidad, tómatela con suavidad Con suavidad, trátamela con suavidad Con suavidad, tómatela con suavidad Con suavidad, tómatela con suavidad Tómatela con suavidad Tómatela con suavidad Hasta abajo, hasta abajo, tómatela con suavidad Re-Re-Rebelión Re-Re-Rebelión